La competencia se convierte en la preselectiva al campeonato internacional a realizarse en Cartagena a finales de junio, hecho que los impulsa a prepararse en estos tiempos con mucha más fuerza. Bueno, deportistas de la Escuela de Linderva y el Club Nueva Generación, pues igual todos los clubes de Barranca, estamos fuertemente preparándonos, ya este es el último microciclo preparatorio, al 90% estamos en estos momentos con nuestros muchachos, esperamos tanto chicos nuevos de la Escuela de Linderva como también obviamente los antiguos avanzados, pues den los mejores resultados, ya que esperamos de que saquemos una muy buena selección para clasificarla por el departamento a este campeonato en Cartagena, es el segundo tope que vamos a tener por el caso nuestro, para mirar y probar cómo están nuestros muchachos y pues dejar en alto el nombre de la ciudad, ya que venimos de ser subcampeones del Gran Prix en Medellín. La semana comienza y con ella grandes expectativas para dejar de nuevo en alto el nombre de Barranca Bermeca, como lo hicieron hace poco en el Gran Prix en Medellín. En el Comité Municipal de Tecuondo y avalados por la Liga Santanderiana, vamos a realizar este fin de semana el campeonato departamental preselectivo al Open Internacional en Cartagena. De verdad, muy contento, pues esperamos más o menos unos 250 deportistas de alrededor de 20 clubes del departamento. La preparación física es indispensable para los tecondogas, sus entrenamientos se intensifican en el Coliseo Luis F. Castellanos, pues ya está cerca el departamental de este deporte que se realizará en Barranca Bermeca este viernes, sábado y domingo desde las 8 de la mañana. Sí, tenemos el seminario departamental de arbitraje y pues no se queda atrás del seminario de actualización para jueces, de verdad esperamos que tanto jueces como deportistas se puedan actualizar en este evento. Traemos a uno de los mejores por la Federación Nacional de Árbitros, que es el maestro César Quiñones, y viene actualizado en todo lo que tiene que ver con las nuevas reglas para la aplicación del combate PUNCE y esto mismo lo que se va a manejar para los Juegos Olímpicos de Río. 250 deportistas de 20 clubes del departamento y alrededor de 150 de Barranca Bermeca protagonizarán esta justa que es avalada por la Liga Santanderiana.